En mi viejo San Juan, cuantos sueños porqué, en mis años de infancia, mi primera ilusión, mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, no es lo que hizo el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, origen querida, tierra de mi amor, adiós, mi diosa del mar, reina del palmar, me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, el destino burló, mi terrible nostalgia, Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueo, hoy mi vida se va, y a la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, muerto rico del alma. Adiós, origen querida, tierra de mi amor, adiós, mi diosa del mar, reina del palmar, Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Gracias. 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 Gracias.